El reciente informe sobre la situación del coronavirus en Nicaragua detalla que durante la presente semana, que comprende del 11 al 18 de enero del 2022, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a 41 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Con respecto a las personas que estaban en seguimiento, el informe señala que 25 personas de las que estaban en cuarentena han cumplido con el periodo establecido y fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, han atendido y dado seguimiento a unos 13.646 personas. Las personas que han estado en seguimiento con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. El informe semanal señala que en cuanto a los decesos, hubo un fallecido atribuible al COVID-19 pero que se presentaron otros fallecimientos en personas que estaban en seguimiento debido a las enfermedades crónicas como tromboemolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de muertes que desde el inicio de la pandemia atribuibles al COVID-19 suman más de 200. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha han logrado la recuperación de unos 13.385 nicaragüenses y con respecto a las variantes de circulación, las autoridades hasta la fecha no han realizado de forma oficial el aviso sobre estas. Fue la Organización Panamericana de la Salud quien aseguró que circulan cuatro de las variantes de preocupación por los organismos de salud internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.